Y Eso y ahí caminás, que subo en el árbol Las características espinas tienen ganas tremendas ¿Qué? No es para nada Yo la primera vez que vi esto en la colonia me acuerdo haberle dicho a Martín que fue mi esposo Digo ¿Por qué son tan arruinados esos limones? Agarrémoslo, no sé qué Y Martín dice, no, me parece que es otra cosa que se llama, no me acuerdo cómo y ahí descubrí el tema La enredadera hasta arriba es un taxi ¿Y se asociaron acá? Bueno, Iris, ¿y ahora qué? Ahora tenemos una fruta y hoy para cambiar es un árbol exótico es un árbol que no es nativo pero que lo encontramos igual que lo encontramos mucho porque se ha adaptado increíblemente acá en Entre Ríos porque bueno, Entre Ríos es zona de cítricos esto es un cítrico sabemos que Entre Ríos tiene mucha producción de mandarina de naranjas, de limones, pomelos los nísperos también son un poco los quinatos también son de la familia en el cítrico pero este es el trifolio el poncirus trifoliata los productores de naranja mandarina lo conocen como pie de injerto porque este es un árbol más resistente a los climas entonces los naranjos, los limoneros se injertan en el pie de este árbol Esto, qué fuerte es encontrarlo en la colonia porque lo encontrás en general cerca de las taperas donde hubo una casa en algún momento y hubo en algún momento seguramente una quinta y ahí están los trifolios sí, ahora después vemos el árbol el árbol es muy espinoso sí, tienen espinas grandes espinas grandes y lo que tienen estas frutas es que nadie las quiere porque no se pueden comer como las naranjas o los limones no tienen un sabor agradable al sacarlas del árbol y tratar de comer pero sí se pueden hacer mermeladas se pueden hacer jaledas se pueden hacer jugos se lo puede usar así la rodaja deshidratada en infusiones cuando hablamos de infusiones puede ser una taza de té puede ser un mate puede ser un chocolate puede ser un café o sea toda clase de infusiones pueden ser quemadillos para latos o jarabes donde se le puede incorporar el trifolio porque en ese caso el trifolio sí es medicinal además de aportar vitamina C es medicinal y la característica que tiene cuando uno lo corta es la cantidad de semillitas que tiene la fruta cosa que las semillas siempre molestan en cualquier fruta pero en este caso al tomarlas en infusión o al hervirlas un rato a las rodajas también saca la pectina de la semilla y todo eso ayuda a ser una un producto de emulsante relajante espectorante descongestivo mezclado con otras hierbas que sepamos que son buenas para el sistema respiratorio es excelente para justamente aliviar resfrío gripe, tos, asma todos esos problemas ¿tiene de fondo igual un sabor parecido al limón o no? está entre el limón y la naranja es dulzón una vez que está deshidratado ¿cómo lo deshidratamos? ¿lo podemos hacer en casa o cómo? podemos hacerlo en casa se puede deshidratar al sol poniéndolo al sol ok, como los orejones tal cual entrándolo a la noche o tapándolo o en un deshidratador así casero que le tenga vidrio que no le caiga el rocío ni la lluvia pero que sí durante el día el calor del sol se concentre bien o en hornos deshidratadores ok como cualquier frutada deshidratada ¿no cierto? esa es la diferencia a veces uno habla de deshidratación y desecación que no es lo mismo no es lo mismo el código alimentario nacional argentino nos da cuál es la diferencia se deshidrata cuando se fuerza el proceso o sea lo forzamos al ponerlo al sol o en un horno claro las hierbas medicinales o las hojas no se deshidratan se tienen que desecar al abrigo de la luz del sol y al aire fresco y seco bien esa es una pequeña diferencia cuando hablamos de deshidratados y desecados perfecto entendió cada tanto lo vamos a volver a repetir a esto porque hablamos todo el tiempo esas cositas y el público se renueva ¿no? nos gusta recalcar ok bueno entonces recomendamos en esta temporada donde tenemos todos problemas respiratorios y demás entrarle al trifolio sí a recorrer las las taperas en la colonia y buscar y buscar trifolio podemos ponerlo en el mate podemos ponerlo adentro del termo del agua para el mate de yerba para el mate de yerba claro este también y ahí nos queda bien saborizado sí o en una infusión o en el quemadillo como lo vimos antes bueno iris muchas gracias bueno gracias gracias y